Música Gracias chilenos, hoy fue un buen día para Chile. Con unidad, diálogo y buena voluntad, logramos un necesario e importante acuerdo para aprobar una reforma tributaria para la educación. Música Arriba de ustedes, padre foto, padre foto, padre, padre foto. Tú, padre foto, padre foto, padre, padre foto. Arriba de ustedes, y por el padre foto. Hace un año que nos vamos a acercar, pero lo más recatado, se levantó un huevo y se arremangó la zanga, y se pudo de pie, con contentos de remoto, que encontró un huevo de chusepino, la alegría de la marca de todos, una más generosa, y también es cierto, que es la felicidad, como cuando se conoce, nosotros venimos, y nos vamos a buscar, desde esa silla, la tarde, la volvamos, y después me retan y después me aturamos, los retoramos madrugadas del peberero, cuando uno, que dos, cinco, está mejor, cuando volvimos subados, todos los seis, se puede subir, un hombre no voy a estar atadados, de nuevo, sin varios, alegrías, no es pero sí. Música 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 ¡Vamos! ¡Vamos!